Yo no sé si voy a ordenar ni reglas, soy el jefe Atentamente que andas con el jefe Llegaron 500 por el buey, el 13 La caleta crece Yo estoy en trabajo Si no me lo ofrece, ya me lo ofrece Pa' que lo bese Alguna vez De la de huese Que la de huese a ti no me crece Pa' cámbiatelo si te dese Ustedes se imaginan a Bad Bunny En el remix de esa canción Yo por decirle algo Así por encimita Hey Que lo que mi gente GCTV en la casa representando Que lo que ustedes dicen señores Sean todos bienvenidos a lo que es el canal más picante de YouTube Es más no voy a dar ni mucha introducción Déjenme decirles que Ustedes saben lo que es un punta de oro A los tigres punta de oro en Santo Domingo le dicen A los tigres que ponen a la mujer y afajarse por ello Hay un tal meloso en República Dominicana Que está vuelto loco Ese muchacho Yo pensaba que él era un loco Que es lo que hablaba Pero es verdad Todo lo que él dice Vuelve loca la mujer Hay unos videos filtrados por ahí Que están muy picantes Dentro intro Y Vamos con la noticia Señores Esto se va a poner interesante Vamos ya mis amigos Para algunas personas que probablemente no vivan en este universo El meloso es un cantante dominicano Jailene la más viral ex bailarina de dembow cantante dominicana La perversa ex bailarina de dembow cantante dominicana Mami Jordan Mami Jordan Mami Jordan Mami Jordan Mami Jordan Tres mujeres Un solo hombre Por eso viene lo de punta de oro Que ha pasado aquí Vamos a ver La perversa Se declaró en una relación sentimental Con el cantante Yomel el meloso Sacaron unas canciones Amor realengo Que bueno es cuando me ven Muchísimo diparate y cosa Después Ellos tuvieron muchos problemas en su relación Como cualquier otra relación Pero los problemas de ellos eran Extremos Vamos a ver Yo voy a hablar aquí sin tapujo Salió a la luz de que La perversa Había engañado a Yomel el meloso Con un tal Jason el mono Di que se fueron por ahí No sé Bueno Salió eso a la luz Después sale a la luz De que Yomel el meloso Había engañado a la perversa Con Jailene la más viral Pero ahora salió a la luz De que el meloso Estuvo con la mamahupa de la mamahupa La mami Jordan Mucho antes De haber estado Con la perversa Y salieron unos videos a la luz Pero uno video Señores Fuerte Poderoso Sí Picante Del meloso y mami Jordan Muchacho Bueno La cuestión de todo esto No es quién estuvo con quién Ni quién se dejó con quién A mí me da trepito La cosa es que Mami Jordan Y la perversa Aclararon la situación En un directo Que conseguí grabar Presten atención Cuente Cuero sucio Mi hermana ¿Qué haces? Tranquila ¿Qué hacemos? Está borrachísima Mi loca Teresa Venga a decirte algo Espérate Dime cuero Para aclarar algo Quiero aclararlo Voy a aprovechar Ahora que tú estás aquí Y está mi novio ahí también Oíste Ay su novio Mi marido Mi marido ¿Qué fue? Ven acá Sin hablar mentira Te lo voy a decir Te lo voy a preguntar Para que los seguidores Se quiten esa carita De su cabeza No es verdad Porque yo no entiendo Me estoy muy alta Con el tema Sin hablar mentira Cuando yo estaba Con el meloso Estaba primero Que tú sí o no ¿Qué? Cuando yo estaba Con el meloso Estaba primero Que tú sí o no Pero tú me lo dijiste Yo misma te lo dije Cuando tú estabas Con el meloso Y que yo te dije Hice el coro Con el tres veces Hice el coro Para que te ponga Para los tuyos ¿Sí o no? Claro, mamá Y estaban en un party Juntos los tres Y tú viste Que estaba rápido Y en ese party Él me estaba llamando ¿Sí o qué? Yes Y se quería ir conmigo ¿Sí o qué? Con las dos Hacer un trío Ricosos No, porque Él nunca me ofrece trío Porque sabe que yo Le debató su cabeza No, porque hay gente Que dicen Que yo era amiga tuya Y que te hacía El coro con él Y tú sabes Bueno, mira No me busca problema Que yo tengo mi amarillo Yo también tengo el mío Oye, entonces Dime tú Tú estás todo Pero yo no No, no Pero yo lo que estoy Primera Yo lo que estoy preguntando Porque la gente Está hablando Mira, si es Isabel Y a ti nadie te pegó Bueno, a ti no te engañó Porque acuérdate Que era antes que tú Bueno, cuando estaba Estaba conmigo Estaba sola conmigo Ok Pero, ¿qué tú? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué era antes que tú sí o no? Estaba solamente conmigo Cuando estaba conmigo Bueno, te estoy preguntando Yo estaba antes que tú sí o no Estaba antes que yo Pero cuando estaba conmigo Estaba conmigo Exacto Porque cuando yo le hice Cobrármelo O que le di banda Fue que tú empezaste a coger Que yo te lo dije Man, dale coro Que yo le saqué a los pies Porque él estaba loco Estaba un drogado En el pari Que estábamos juntas Los chelitos Los chelitos Los chelitos Esas mujeres son así Como ustedes vieron Rulaisísimas No le dan mente a nada No le paran a nada Dan trotear de su cabeza Y así es como ya funciona Tienen cuatro cucarachas Bajas en la cabeza Y que no saben Qué hacer con ella Pero para que ustedes vean Señores Que es que está loco Tan loco allá Escuchen La pregunta Que le hace Santiago Matías A Yomel el Meloso Y la respuesta De este hacia él Escuchen esto Yo le voy a decir algo A ustedes Esos son códigos Escuchenme Porque yo no soy El que más sabe de códigos Pero sé más o menos Lo que usted no debe hacer Sé lo que usted no debe hacer Y eso es algo Que usted no debe hacer Nunca en su vida Porque las mujeres Que usted le esté tirando Ahora del medio Que yo sé que usted Está loco Por darse a pila De bailarina Y heavy Presentadora Por usted está hablando Vociferando Porque como tú Vaya en un medio Tan masivo como ese Yailin Era un buen niño Ay por favor Por favor Ya si te lo comiste Ya bajo perfil Como te estaba comiendo Mami Jordan Que nadie le iba a llegar A esos códigos Si no salen esos videos No Y es una niña Tú sabes Que su papá lo ve Su mamá No sé No sé si tenga A su padre A su madre Pero en todo caso Sus familiares Ya en general Sus familiares ven eso Y dicen Coño Es loca Tú me entiendes No Así no Meloso Tiene que pensar En la familia De esa niña También En su fama No No destruísela Así Si ya acabaste Con la perversa El velozón De acabando mujeres Por ahí Tengan cuidado Si ya acabaste Con la perversa Pero ojito Que no ha sido Solo eso Lo que se ha filtrado En las redes sociales Sino que por ahí Anda un video También De supuestamente Yailin La más viral Y químico Ultra mega Definitivamente Este género Se está volviendo loco Yo quiero que ustedes Escuchen el monólogo Que esa gente Tenían Mientras estaban En eso Escuchen eso Químico y Yailin Hicieron un live En Instagram Donde supuestamente Ellos aclaran Esta situación Miren Yo lo vi el video Pero si lo tienes Saben Saben que el tigre Tengo una posición Donde tiene la tip Encima Está levantando la mano Yo tengo ese tatuaje Hace cinco años Del brazo izquierdo Y no se le ve Al tigre Ay Tienen Tienen un deseo En verdad De ver Terrible Coño muchachos Tigre Después de que tú te hiciste Después de que tú te hiciste Ellos quieren verte rapeando Todo lo que da Que se dejen de eso Y cuando tú te has hecho drela Porque yo no sabía Que tú eras Yo nunca me he hecho Yo no me he hecho drela Ni grito la leche De esa forma Así Así que nosotros Yo tampoco Porque eso le bajaron Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos Que ver con ese No tenemos que ver Nada con ese Homicidio Así que la gente Después me clara Es el mono que estaba ahí Es el mono que estaba ahí Sin ganas Para que tú te clara Jason el mono El que era Don lego mío Jason el mono El que está en ese Homicidio El que tiene la drena Y la perversa Se burla De esta situación De Yailin Dice Y ahora ¿Quién fue Que le dieron to? Aguanta presión Que yo no llamé Abogado Esto fue porque Yailin dijo A quien pueda interesarle Cualquier persona Que haga uso De mi nombre Sin mi consentimiento Tendrá que verse Conmigo en los tribunales Y hablar con mis abogados Escuchen Bueno Mi gente Si quieren saber más De lo que está sucediendo En el género urbano Manténganse suscritos Al canal más picante De YouTube Ahí abajito Denle un like Para yo seguirme Motivando A traerles la noticia Picante Yo soy GZTV Muchísimas gracias Por haber disfrutado De este video Hasta la próxima Mi gente Que Dios me lo bendiga A todos Bye bye